¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? ¿Quieren saber cómo reducir la potencia de los conductores y pasar inspecciones sin problemas? Aquí te cuento cómo. Quédate ahí. Recuerda que las capacidades de corriente en las tablas de amparaje 3, 10, 16 nos limitan solamente a 3 conductores portadores de corriente, solamente 3. Por tanto, este video es sobre la sección 3, 10, 15 que son los factores de ajustes de amperaje. ¿Cómo ajustamos este amperaje de manera legal para poder tener legalmente más de 3 conductores portadores de corriente en una tubería o canalización? Muchos de nuestros conductores están clasificados para 90 grados centígrados. Y eso es lo que usamos diariamente en la mayoría de electricistas y en la mayoría de trabajos. Entonces, si tengo un aislamiento nominal de 90 grados, puedo usar estas capacidades para comenzar mi cálculo. Igualmente, para el aislamiento de 75 y también para 60 grados, siempre y cuando no termine sobrepasándome de las restricciones para el equipo que estamos conectando. Por ejemplo, un microondas que es 20 amperios, una licuadora o lo que estemos conectando. La sección 3, 10, 15, C, 1, B y el chapter 1, nota 4, estas dos secciones se ocupan de las tuberías y canalizaciones cortas. Si una de estas dos tiene menos de 24 o 24 pulgadas, no importa cuántos conductores tengas allí, no necesito restringir el amperaje. Estas tuberías o canales son lo suficientemente cortas para que el calor se pueda disipar por los lados o por los finales de las canalizaciones o tuberías. Básicamente, esta tabla de amperaje 3, 10, 16 está ligada a esta tabla 3, 10, 15, C, 1. Antes de nada, aclaremos un punto clave. Todos los conductores, todos los cables deben contarse cuando estemos haciendo el cálculo de cuántos conductores puede tener una tubería. Eso hay que chequear en la tabla de llenados de tubería. Esto es muy diferente a los ajustes de amperaje. Tengan en cuenta esto. Ahora ya conociendo las definiciones básicas, les voy a poner un ejemplo con un gráfico que dibujé. Pero antes, les voy a invitar a que se suscriban, den like y activen la tabla. Bueno, ya siguiendo con el ejemplo, aquí les tengo un gráfico en donde que vamos a saber exactamente cómo saber qué cables contar para calcular el D-Rating o, ya saben, el ajuste de amperaje. Entonces, aquí yo tengo dos cables pequeños que están siendo, son para señal y control. Estos no se cuentan. Seguidamente, tenemos aquí cuatro cables. Tenemos cuatro cables que van a ser solo jalados o van a estar puestos solamente para futuro, en caso que se necesite. Entonces, estos sí se cuentan, porque al futuro no sabemos en qué se va a usar, pero se va a usar. Así que contamos aquí como cuatro. Ahora tenemos aquí dos cables con corriente que están compartiendo un neutro. Entonces, vamos a contar los dos y más el neutro, porque también el neutro saben que tiene corriente. Ahora aquí, en el tercero que está aquí, tenemos los travelers o los cables que vienen, digamos, de un three-way o four-way, digamos así, que están yendo por esta tiburía. Así que los travelers usualmente son dos. Entonces, al mismo tiempo, no pueden tener corriente estos dos cables. Así que vamos a contar estos dos solamente como uno y más el neutro. Ahora, ¿qué hacemos con la tierra o ground? La tierra o ground no se cuenta. Teóricamente regresa el potencial de corriente por ahí, pero realmente no es así en este ejemplo. Así que sabiendo esto, vamos ahora al ejemplo número uno para que entiendan un poquito cómo hacer los cálculos. Bueno, ahora mismo tenemos cuatro cables más dos, seis, más el neutro siete, travel ocho y neutro nueve. En total tenemos nueve. Empecemos desde aquí. Entonces, nueve cables número 12 a 90 grados de insulación o protección. Esto viene siendo así. Vamos a la tabla 3, 10, 16 y buscamos el cable número 12 a 90 grados que viene siendo 30 amperios. Ahora vamos a buscar el factor. El factor está en la tabla 3, 10, 15 que viene siendo 9 cables. Lo buscamos y está aquí 7, 9 que sería el 70%. Entonces, nos queda 30 por 0.7 nos da un total de 21 amperios. Vamos al siguiente ejemplo que este ejemplo me gusta un poco más. Entonces, en este caso tenemos la segunda tubería que tiene 18 cables. Entonces, van a ser 18 cables número 12 a 90 grados de insulación. Entonces, vamos a buscar el amperaje. Esto sería con la tabla 3, 10, 15. Vamos a ver 18 cables. Buscamos aquí. Aquí tenemos 10 a 20 cables que vendría siendo el 50%. Entonces, ponemos aquí el 50% o 0.5 y esto va a ser igual a qué? A los 20 amperios que vamos a usar en el breaker o disyuntor. ¿Cómo hacemos esto? 0.5 ponemos para dividir tenemos que poner lo mismo abajo 0.5 y abajo de 20 amperios también tenemos que poner 0.5 amperios. Entonces, eliminamos el primero, eliminamos este y este y nos queda 20 amperios dividido para 0.5 que viene siendo igual a 40 amperios. Entonces, vamos ahora a la tabla 3, 10 y buscamos 40 amperios que viene siendo ahora el cable número 10. Entonces, ese cable es el que vamos a usar cuando tengamos 18 conductores en una tubería o canalización. Ahora, vamos a ver algunas reglas sobre canales o canaletas de cables o wireway gutters. Estas reglas están realmente al final del capítulo 3. Ya saben, a veces tenemos algunos escenarios en los cuartos eléctricos. En este caso, yo tengo dos aquí. Si el canal es plástico, entonces se tiene que hacer la reducción de potencia o derating si tiene más de 3 cables conductores de corriente. O sea que si pasan más de 3 cables por esta parte a cualquiera de los paneles, entonces se tiene que hacer la reducción de potencia. En cambio, al otro lado, si este canal es metálico, entonces se tiene que hacer la reducción de potencia o derating si tienes más de 30 cables conductores de corriente pasando por aquí. Así que ya sabes, si tienes aquí más de 30 cables yendo a cualquiera de los paneles, entonces tienes que hacer esa regla. Aplica la regla aquí. Entonces, como ven, en un panel tenemos un breaker de 20 amperios y un cable número 10 saliendo hacia su destino y que está perfectamente bien. Aquí en la parte de abajo tenemos, ya saben, ese cálculo pequeño que son mis 8 cables número 10, que es un factor de 50%. Sería 40 dividido para 0.5 que nos da 20 amperios. Un breaker de 20 amperios. Mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este video y que hayan aprendido mucho. Ya saben, si les gustó este video, por favor denle un gran me gusta, compartan el video, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.